Bien amigos, llegamos al segmento final de Idioma Deporte por el día de hoy. Hoy seguimos conversando con Luis Uribarri, quien viene en representación por supuesto de lo que es el Maracaibo Fishing Club. Y precisamente vamos a entrar ya en materia con respecto a este grupo, a esta organización que se llama Maracaibo Fishing Club. Que ya nos comentabas más o menos, o nos ilustrabas un poco sobre lo que fueron los comienzos de este grupo. Vamos a ahondar un poquito más, cómo nace, cuál es la visión de este grupo. Coméntanos un poco sobre lo que son los proyectos a futuro. Vamos a hablar también de las vías de contacto del Maracaibo Fishing Club, que lo estábamos viendo en pantalla. Bueno, como comenté al inicio, el grupo nació por iniciativa propia. Poco a poco, a la idea de conformar un grupo de pesca, fueron llegando varios integrantes. Ahorita somos alrededor de 15 personas. Cada día siempre se suma uno más. Y bueno, lo importante es pasarla bien. Trata de tener un rato distinto, todos trabajamos. Por lo menos yo soy abogado. Es la única forma de buscar una salida al día a día. Es salir a pescar los fines de semana. Y bueno, para esto está el grupo. Claro, para compartir también entre los amigos un rato de oso, un rato, por supuesto, de diversión. Porque a la postre el éxito de tomar un pez del agua es una diversión. Proyectos, Luis. Háblanos un poco también acerca de los viajes que han realizado. ¿Cuánto tiempo tiene el grupo? El grupo tiene aproximadamente un año. Proyectos, bueno, queremos tratar de hacer viajes que sean más, o sea, tratar de agotar los nacionales. Pero, o sea, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles puntos de pesca han visitado acá en Venezuela, cerca, en el occidente del país? Qué bueno que nuestros televidentes sepan que tienen lugares a donde pueden acudir para practicar la pesca. Muchos lugares aquí. Y sobre todo los más recomendados por ustedes. También sería bien importante saberlo. Primero tenemos el que es San Francisco al Bajo. Es un buen punto de pesca. Hemos ido a Congo Mirador, que está en el sur del lago. ¿Cómo no? Está cerca de Ceuta. Allá hay mucho pavón. Se consiguió bastante el pavón. Hemos ido a la represa de Burro Negro, a Machangó. También hemos ido al Estado Falcón. Hemos visitado la represa de Matícores. También fuimos a Tiraya. Hemos ido a lo que le llaman La Punta, allá en el Estado Falcón. En Punto Fijo. Tú dices el pico. El pico. Y bueno, como te digo, nosotros siempre estamos buscando lo que son los buenos puntos de pesca. Y siempre nos orientamos con los pescadores. Es muy importante. No salir a pescar solamente. No, mira, yo voy a pescar porque tengo las herramientas. No. Se necesita un guía. Así es. Me llama mucho la atención. Tú comentabas algo sobre el pavón. Se ve a través de los diversos medios de comunicación que ya se ha convertido en un deporte. Básicamente lo que es la práctica de la pesca del pavón. ¿Pudieras hablarnos un poquito sobre eso? Claro, por supuesto. Ahí entramos en lo que es la pesca deportiva. Pero tú sabes que la pesca deportiva rige en algunas reglas. Por supuesto. Entonces, por lo menos el que capture más peces, el de mayor tamaño. Y más que todo lo hace con el pavón por lo que te estaba comentando al principio, que él es un pez muy agresivo y él ataca mucho lo que es los señuelos. Ellos comúnmente no utilizan la carnada viva. Ahora, hay competencias aquí en Venezuela, por lo menos yo estuve en una en el estado de Falcón, que sí permitían la carnada viva. Todo depende de cómo se organiza. De las reglas de juego. De las reglas del torneo. Y también del tipo de pez que se quiera capturar, porque recordemos que hay una gran variedad de peces que pueden ser capturados acá en Venezuela, en los puntos de pesca que tenemos acá en Venezuela. Y, por ejemplo, si vas a hacer una competencia de pesca en el estado de Zulia, no puedes pedir que capturen pavón, porque hay que hacer la salvedad de que el pavón es un pez que vive en... Pero seis puntos, Alberto. Sí, pero bueno, en el sur del lago es un poco lejos. Para hacer una competencia de pesca marca de uno puede ser de pavón. Tiene que ser de curvina, tiene que ser de robado. Hay que ir al punto específico donde se pueda conseguir. Hay que hacer la aclaratoria de que el pavón es un pez que no vive en aguas abiertas. Él vive solamente en... Lo que pasa es que aquí se ha sembrado el pavón como tal, pero no es natural del lago de Borreca. Aparte, sí, y en los embalses que tenemos acá en Venezuela, tenemos el embalse de Burro Negro, el embalse de Matícora, de Machango. Tenemos también el embalse que está en Calabozo, que se llama el embalse de Coromoto. Sí, y nosotros también tenemos a Manolote. Sí, tenemos a Manolote, que bueno, sembrando el pavón allí, bueno, se regarían porque son muy agresivos. Y aparte, la jalada del pavón es muy buena, Luis. Sí, la pelea con el pavón es fenomenal. Por eso es que es uno de los peces que más se busca cuando es pesca deportiva como tal. Así es. Esa jalada forma parte de lo que es la pesca, de la ciencia del pescar, de la lucha con el pez, entre el pez y el pescador. Bueno, señores, nosotros aprendiendo de un deporte bien, pero bien interesante, como lo es la pesca en sus diversas facetas. Nos está comentando Luis Urribarri, el nombre de lo que es el Maracaibo Fishing Club. Luis, antes de despedirnos, queremos, por supuesto, que a través de las cámaras de idioma de deporte, tú envíes un mensaje a todos aquellos amigos que se quieran o que estén interesados en realizar una práctica bien sencilla, por lo que vemos, y bien interesante, con toda su pericia. Claro que sí, con toda su ciencia, pero que se ve en líneas generales bien interesante, como lo es la pesca, invítalos a través de idioma de deporte a unirse al Maracaibo Fishing Club. Bueno, chicos, los invitamos a que se unan a nuestro grupo de pesca. Como les comentaba, cada día somos un poquito más grandes. Tenemos una cuenta de Twitter. Nos pueden seguir y por ese medio podemos... Estar en contacto, por supuesto. Por supuesto. En comunicación, por supuesto, para una próxima ida, una próxima salida a pescar, por supuesto, puedan algunas personas que estén interesadas en compartir con ustedes, al menos en una primera impresión. Los que estén interesados nos pueden contactar por la cuenta de Twitter. Nosotros seguimos a todos nuestros seguidores. Podemos utilizar también la vía de mensajes directos y facilitar información como números telefónicos o contactos más personales. No hay ningún tipo de problema. Me imagino que de manera que la persona que se quiere integrar y no sepa con quién ir a pescar o no tenga la información de qué grupo está pescando en este momento, pues a través de esa cuenta de Twitter lo pueden saber. Yo, en lo particular, me animo y acepto tu invitación del próximo viaje de pesca, pues pienso ir. Esperamos que Edwin también nos acompañe. Confirmado desde ya, seguro que sí. Y bueno, y te agradecemos, Luis. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa. También invitamos al equipo de producción. Al equipo de producción también, a todos los que quieran. Podemos llevar a Leti. A Leti. A nuestra... En la cámara, seguro que sí. Muy bien por Leti. Y bueno, esperamos que nuestros televidentes hayan disfrutado de este programa del día de hoy con el señor Luis Durribarri del Maraquedo Fishing Club. Y nos vemos en la próxima emisión de Idioma de Polas. Así es, Luis. Encantado de compartir contigo este día. Muchas gracias. Alberto, amigos, a ustedes como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros una nueva edición de Idioma de Deportes y será hasta la próxima. Seguro que sí, que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!